Hola que tal amigos de Galgers, como están mis amigos hoy en un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña del Poco F4 uno de los últimos smartphones que Poco ha lanzado en nuestro país, lo estuve probando en estos días y hoy les voy a contar mi experiencia así que vamos con el video el diseño de este Poco F4 y bueno hay que mencionar que viega con algunos cambios con respecto a la generación anterior sin embargo en principio lo que vamos a tener aquí es un panel frontal muy bien aprovechado con marcos bastante delgados como pueden ver aquí bueno sobre todo porque la pantalla ocupa casi el 87% del panel frontal, sus dimensiones son de 163.2mm de alto, tiene un ancho de 76mm y su grosor es de apenas 7.7mm tiene un peso de 195 gramos así que está muy bien optimizado para la pantalla de 6.67 pulgadas que incorpora el panel posterior es de cristal, los biseles son un poquito más cuadrados de lo que me gustaría, si hubieran, tal vez si fueran más curvos podríamos tener un poco de mejor agarre además hay que tener en cuenta que el panel posterior pues justamente este cristal como vamos a ver aquí atrae mucho las huellas, es algo que se siente mucho y bueno por el lado del módulo de cámara lo que tenemos aquí es un módulo de cámaras en el cual va a sobresalir un poco no sobresale tanto en realidad pero si sobresale un poco y acá arriba en la parte superior pues justamente tenemos el módulo de cámaras con las tres cámaras ahí que sobresale un poquito más y acá tenemos el flash LED los botones físicos están todos del lado derecho, aquí tenemos el botón de bloqueo que lleva el lector de huellas aquí en esta parte justamente y más arriba tenemos el control de volumen acá en la parte de abajo lo que tenemos es uno de los altavoces multimedia, el conector USB tipo C también tenemos un micrófono y la bandeja para la SIM acá en la parte superior básicamente lo que tenemos es otro micrófono, otro altavoces multimedia y por cierto aquí tenemos un infrarrojo, lo que si no tenemos es ya de 3.5 milímetros para la salida de audio en cuanto a la pantalla que vamos a mencionar ahora pues me parece que siempre poco está destacando bastante con las pantallas en este caso tenemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD específicamente tenemos 2.400 x 1080 píxeles de modo que la densidad de píxeles llega a 395 puntos por pulgada el formato es el típico 29 y hay que destacar que la tasa de refresco es hasta 120 Hz con frecuencia de muestralo táctil de hasta 360 Hz además cuenta con DC IP3 100% también cuenta con Dolby Vision True Color y HDR10 Plus la protección de la pantalla llega con Gorilla Glass 5 y para proteger la vista de la luz azul tiene certificación de SGS con toda esta tecnología no hay duda de que tenemos una excelente pantalla no solo por la fluidez de movimientos como vamos a poner aquí, como vamos a poder ver aquí sino también por la calidad de los colores de hecho tenemos algunas opciones de personalización aquí por ejemplo podemos ajustar la paleta de colores a vívido como siempre lo he llevado, saturado, color original, ajustes avanzados también tenemos colores adaptativos, tenemos la posibilidad de modificar la temperatura por supuesto también tenemos acá un motor para imágenes que mejora con inteligencia artificial y también tenemos acá la posibilidad de la tasa de frecuencia de los Hz a los cuales se va a mover la pantalla en este caso yo siempre le llevo en el predeterminado que va ajustando de forma automática también podemos personalizar para poner tasa de refresco de 60 Hz nada más o de 120 Hz pero yo prefiero llevarlo siempre en el automático los colores son ricos, vamos a ver videos, vamos a ver fotos y en realidad los colores se ven muy bien, me parece que es una de las mejores características que tiene este smartphone, la gran calidad de su pantalla además hay que sumarle a esto todas esas características que he mencionado el nivel de brillo que llega a nivel estándar a los 800 nits pero con picos de 1300 nits ojo que también podemos aprovechar la pantalla que es AMOLED para tener el modo de pantalla siempre encendido por supuesto este va a consumir un poco más de batería de no tener esta opción activada en cuanto al software el Poco F4 llega con MIUI 13.0.4 para Poco en este caso es una capa ligeramente distinta en el aspecto visual a la que encontramos en los smartphones de Xiaomi pero pues no hay en realidad muchas diferencias el parche de seguridad en este caso está al 1 de junio de 2022 a la fecha de esta reseña y bueno MIUI ya conocemos que es una capa de personalización pues con características muy interesantes es muy diferente de Android Stock si bien es una capa de personalización algo pesada pues incorpora muchas funciones y muchas opciones también como siempre hay que destacar la experiencia con la aplicación de seguridad que bueno es la típica que vamos a encontrar por aquí en esta aplicación de seguridad donde vamos a tener limpiador, escaneo de seguridad uso de datos, batería para bloquear algunas cuestiones también administrar aplicaciones así que esa es parte importante de lo que nos ofrece Poco en este caso y también por supuesto cuando entramos a juegos lo que nos va a ofrecer es la característica justamente aquí donde podemos mejorar la experiencia en juegos tenemos este modo Game Turbo que justamente nos va a permitir ahora vamos a ver justamente aquí que nos da todas estas opciones para optimizar el rendimiento del celular para entrar a algunas aplicaciones sin tener que salir de ellas por ejemplo en este caso y vamos a volver acá para poder ver todas las otras opciones que nos ofrece como grabar pantalla los ajustes, hacer capturas modo no molestar establecer un temporizador así que sin duda esta también es una característica muy interesante que encontramos en este smartphone y ya que hablamos de los juegos justamente hablemos ahora del rendimiento y para eso hay que mencionar que este smartphone cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 870 el cual está construido a 7 nanómetros y que cuenta con 8 núcleos uno de los cuales va hasta los 3.2 GHz otros 3 van hasta 2.42 GHz y tenemos los 4 de menor potencia que van hasta 1.8 GHz la GPU es la Adreno 650 mientras que la memoria RAM es de 6 GB en DDR5 pero también cuenta con memoria RAM virtual de 2 GB adicionales la memoria interna es de 128 GB en esta unidad que he tenido a prueba pero se comercializa con una versión de 256 GB con UFS 3.1 como categoría como versión de memoria la combinación de hardware es bastante adecuada me parece evidentemente no tenemos el mismo rendimiento que el Poco F4 GT que lleva a un procesador más potente como es el Snapdragon 8 Generación 1 sin embargo este Snapdragon 870 permite un smartphone que siempre va fluido sin problemas en nuestras tareas diarias en lo que respecta a juegos como ven podemos correr Call of Duty vamos a ver acá la configuración que nos ofrece como podemos ver acá la configuración de gráficos que nos ofrece es muy alta a nivel de calidad gráfica justamente y en cuadros por segundo a nivel alta así que podemos jugar con esto sin mayores problemas la conectividad es muy completa tenemos 5G tenemos Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 geolocalización con todas las opciones principales de geolocalización que tenemos no solamente GPS sino Globona Halilio además tenemos NFC y el lector de huellas que está aquí en el lateral la mayor parte del tiempo ha funcionado muy bien como pueden ver acá se puede desbloquear rápidamente el celular además tiene reconocimiento facial con la cámara delantera y justamente hablando de cámaras pues vayamos a hablar del rendimiento de las cámaras en este caso en la parte posterior como había dicho tenemos mucha versatilidad porque hay un sistema de triple cámara con una cámara principal de 64 megapíxeles en este caso que además tiene apertura de f1.79 autofoco y estabilización óptica además tenemos un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura de f2.2 y un angular de 119 grados finalmente tenemos un lente macro de 2 megapíxeles con f2.4 la cámara delantera es de 20 megapíxeles con f2.45 hablemos de la cámara principal o de los resultados de la cámara principal la cámara principal ofrece muy buenos resultados tanto de día como de noche en lo que respecta a la interpretación de color me parece que las fotos se ven muy bien con colores vivos pero sin ser demasiado cargados en automático el nivel de detalle es alto logrando un buen balance de blancos y una buena exposición todo esto lo he logrado con el HDR en automático y la inteligencia artificial activada en la aplicación de cámara el ultra gran angular no se queda atrás dejando fotos que guardan buena congruencia con la cámara principal aunque con una menor resolución con poca luz o de noche los resultados me sorprendieron por mostrar poco ruido en automático destacando los buenos resultados con la cámara principal en condiciones no extremas no hay mucha diferencia con el modo noche pero pues si ya hay muy poca luz puedes usar el modo noche que te va a ayudar un poco más sin embargo en algunas fotos nocturnas también he notado un exceso de procesado de modo que no se ve muy natural el lente macro nos permite acercarnos mucho a objetos pequeños logrando buenos resultados a nivel de color pero con un detalle limitado a los 2 megapíxeles la cámara selfie tiene resultados intermedios es cierto que ofrece un buen detalle pero en ocasiones dependiendo del enfoque y la luz muestra resultados sobreexpuestos especialmente si tienes activado también el modo BIES así que desactívalo y ten cuidado con las fuentes de luz el modo retrato tiene un buen desenfoque ofrece una buena definición en los bordes pero también hay que tener cuidado con la sobreexposición la grabación de video con la cámara principal es hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo y con la cámara ultra angular y con la delantera solo se puede grabar hasta Full HD a 30 cuadros por segundo los resultados son similares a los de fotografía con buen color buen detalle especialmente en 4K con la cámara principal y la estabilización es bastante buena sobre todo también con el lente principal que tiene la estabilización óptica prueba de grabación de video con el Poco F4 Full HD 30 cuadros por segundo vamos a ver que también logra la estabilización los detalles y que también capte el audio por cierto así que esta es la prueba la prueba de grabación de video pero con el lente ultra angular en Full HD a 30 cuadros por segundo también vamos a ver en este caso cómo cambia la estabilización y todos los detalles prueba de grabación de video en 4K a 30 cuadros por segundo con la cámara principal no podemos pasar al ultra gran angular pero sí podemos hacer zoom y quitarle hasta 6 aumentos y bueno esto es lo que tenemos en esta mayor calidad de grabación de video y ahora 4K a 30 cuadros por segundo pero con el lente ultra gran angular estos son los resultados que nos ofrecen con esta mayor resolución de grabación grabación de video en 4K a 30 cuadros por segundo aquí es lo que tenemos en esta condición de luz de día con esta cámara delantera del Poco M Poco F4 perdón prueba de video nocturno con el Poco F4 en este caso con el lente principal en Full HD a 30 cuadros por segundo hay poca luz en este escenario nocturno así que vamos a ver que también quedan los resultados cuando los veamos posteriormente y ahora estamos con el lente ultra gran angular Full HD a 30 cuadros por segundo también con este Poco F4 vamos a ver cuáles son los resultados en este caso con la cámara principal y esto es en 4K a 30 cuadros por segundo tenemos aquí más resolución vamos a ver que tan bien va la estabilización y los detalles en este equipo de Poco este es el modo de video constante con el Poco F4 solamente nos permite grabar en Full HD a 30 cuadros por segundo para mantener una mayor estabilización en la toma en este caso así que esto es lo que tenemos con un escenario nocturno con la mayor estabilización posible bueno esta es una toma con la cámara delantera escenario nocturno Full HD 30 cuadros por segundo que es lo máximo que nos permite este smartphone así que bueno eso es lo que tenemos en cuanto a la calidad de video del Poco F4 a nivel de sonido hay que mencionar que cuenta como había dicho con doble altavoz tiene un altavoz aquí en la parte de abajo y otro en la parte superior así que tenemos sonido estéreo algo que realmente se agradece mucho y bueno no solamente eso no solo tenemos sonido estéreo sino que además tenemos Dolby Atmos y Hi-Res Audio de modo que tenemos sonido de buena calidad realmente y con buena potencia sin distorsionar mucho volúmenes altos lo que no tenemos es radio FM hablemos ahora de la batería de este Poco F4 la cual es de 4500 mAh y cuenta con carga rápida de 67W incluyendo el cargador que es bastante generoso como vemos en el unboxing en la caja mi experiencia diaria ha sido buena pero nada extraordinario en realidad con la pantalla en modo automático es decir hasta 120Hz con uso moderado de redes sociales mensajería algunas fotos música en 5G la mayor parte de tiempo en Wi-Fi ciertamente y con el modo de pantalla siempre encendida desactivado he logrado aproximadamente 5 horas y media de pantalla y esto me parece que está bastante bien creo que sin problemas vas a poder llegar al día completo pero tampoco te va a sobrar tanto ya si juegas mucho si usas mucho la cámara pues vas a necesitar el cargador antes de llegar la noche definitivamente pero lo bueno es que carga muy rápido pasando de 0 a 50% en solo 15 minutos y llega al 100% en 40 minutos y entonces que podemos concluir del Poco F4 sin duda me ha dejado una buena sensación este terminal ofrece un muy buen rendimiento cuenta con excelente pantalla muy buen sonido así como conectividad muy bien actualizada incluso tiene 5G además tiene una buena batería que si bien es cierto no es la mayor duración del mercado pues dura bastante bien tiene una carga muy rápida y también cuenta con cámaras que llevan muy bien por ahí hay que tener cuidado con los selfies con la exposición pero más allá de eso estamos ante una muy buena alternativa para la gama media que si bien no se pone un salto muy importante respecto a la generación anterior pues mantiene una acertada relación de calidad precio para el mercado bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgers ahí me pueden encontrar como TheRug28 y conmigo será hasta la próxima chau 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 chau